El equipo jugó y terminó a tambor batiente, pudimos haber metido cuatro goles o cinco goles y los postes se impidieron. El partido al principio fue un partido fuerte, disputado, se fue abriendo con el tiempo. Cometimos un error de marcación en el juego a ellos también, que pudiendo habernos ido con mayor tranquilidad, todavía vamos con esa inquietud. Me voy contento con el resultado, me voy contento con el accionar, pero hay ciertas cosas que quedan pendientes, que hay que corregir y que eso lógicamente el equipo lo sabe. Los juegos se tienen que jugar, o sea, nunca podemos decir o adelantarnos a ningún hecho. Hoy día tenemos y sabemos que tenemos un encuentro más y que hay que luchar por él. Me hicieron dos goles sin despeinarse y a partir de ahí, después nosotros, creo que después del segundo gol de ellos caímos en un bache, después nos volvimos a recuperar. La expulsión cambió el partido, pero era muy injusto, el 2 a 0 muy injusto y ganar que ellos ganen también es injusto. Pero bueno, así es el juego, a veces te toca una expulsión a favor, te toca en contra y nada más. Ellos no habían pateado a portería y iban ganando. Creo que hay que resaltar la intención que tuvo el equipo de querer ganar siempre. Nos dio una pequeña luz de vida al final. Creo que a raíz del gol que hicimos podemos tener un poquito más de vitalidad. De vitalidad, yo creo que a medida que pasen las horas vamos a recuperar la confianza y vamos a ir a jugar el mismo partido que jugamos acá. La misma serie, dije que íbamos a hacerle un partido incómodo a los rivales, se lo hicimos bastante incómodo. Es más, creo que en el trámite del partido 11 contra 11 fuimos muy superiores nosotros. Muy superiores, no superiores, muy superiores. Pero bueno, esto es un juego que hay que hacer los goles y los hicieron ellos. En el primer tiempo hay 20 tiros nuestros y uno de ellos. Así es esto. Pero bueno, nos queda la sensación de tristeza porque creo que hicimos muchas cosas buenas en el partido.